Y los trabajadores de la empresa petrolera contratista Independent protestaron en el sector de Caño Jesús por la violación de la Convención Colectiva del Trabajo. Esta empresa parece una república independiente. Trabajadores de la empresa petrolera contratista Independent adelantan protestas cerca del sector de Caño Jesús porque esta empresa estaría violando la Convención Colectiva del Trabajo. Esta empresa sistemáticamente viene violando la Convención Colectiva del Trabajo. Adicional a eso se está presentando persecución laboral hacia los compañeros. En este momento los trabajadores realmente están trabajando bajo miedo, bajo presión de miedo, porque bajo cualquier circunstancia, lo más mínimo, entonces la empresa lo llama a descargo con el fin de despedirlo. Lo que estamos mirando e intuyendo es que dentro de la estrategia que tiene la empresa es que el personal que vive en Arauca y que tenemos araucanos y que son personal en estado de discapacidad, le tienen una persecución para poderlos despedir y así poder ella traer personal de afuera. Los líderes del sindicato de la Unión Sindical Obrera Uso han buscado ayuda ante la CUT para realizar un frente común frente a esta empresa petrolera. Bajo esa dinámica inclusive hemos planteado con HACUT y Juncali hacer un frente común para impedir que este tipo de triquiñuelas que tiene esta empresa contratista y otras empresas contratistas para poder traer gente de afuera. Entonces seguimos insistiendo en que la mano de obra araucana debe respetarse, más aún cuando bajo circunstancias de presión, muchos trabajadores han sufrido severas lesiones y en este momento se encuentran prácticamente abandonados por el sistema integral de salud que tenemos y por la misma empresa para la cual están trabajando. Según el presidente de la Uso Arauca, los accidentes laborales son maquillados por la empresa Independen. En reiteradas circunstancias tenemos que los accidentes los maquillan, cuando no los reportan los maquillan, entonces en el momento en que llegan esos reportes a la ARL son reportes que son no válidos, entonces por eso el trabajador muchas veces queda off en esos reportes. La empresa contratista de Independen siempre se ha negado a respetar la convención colectiva. Permanentemente ha entrado en un proceso de enemistad, no solamente en Arauca, sino ha entrado en un proceso de enemistad con este sindicato y que en la misma metodología o la misma dinámica la está aplicando en todas las subdirectivas a nivel nacional. Esto de acuerdo a las informaciones que tengo con los presidentes de otras subdirectivas. Aproximadamente existen unos 35 trabajadores de esta empresa petrolera que no le quieren reconocer sus afectaciones. Al día de hoy estamos acá, se afectaron como 35 trabajadores más o menos, la misma cantidad debe haber en Cañolimón que deben estar paralizados y los otros que están en descanso y los otros 30 y algo que vienen para turno de tarde, los cuales también estaremos esperando aquí gustosamente para que se incorporen al proceso. La pregunta que se hacen los líderes sindicales es qué influencia tendrá esta empresa en la occidental de Colombia, Otsi. No sé qué tanta influencia podrán tener al interior de Occidental de Colombia, porque es una empresa que empezó a caracterizarse. Sería muy interesante que ustedes llamaran a Recursos Humanos de Occidental para que averiguaran los récords de llamado a atención a los trabajadores. Esta empresa rompió absolutamente todos los récords, o sea, en menos de un año ha hecho lo que en el acumulado de tres años para llamar a descargos a los trabajadores, es decir, la que aplica sanciones por esto, por lo otro, pero en el tema de violación de la convención, entonces también paulatinamente lo sigue haciendo. Los trabajadores de esta empresa petrolera se mantendrán en la protesta hasta que no se le dé una pronta solución a sus problemas.